La aprecio a la presidenta nacional del PRI, la mexiquense Carolina Monroy del Mazo, que me tome la llamada esta tarde noche. Presidenta, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Carolina, ¿qué opinión te merece ahora como presidenta nacional del PRI que haya vetado parcialmente la ley 3 de 3, la conocida ley 3 de 3 del presidente de la República hace apenas unos minutos? Pues me parece que se da la oportunidad, Gustavo, para que el Congreso pueda revisar nuevamente estas disposiciones, son dos artículos en comento y que forman parte de este diferendo. Entonces, lo que buscamos, las partes, me parece que simplemente radica en eficientar los canales de transparencia y de rendición de cuentas. La honestidad que debe revestir desde luego al desempeño público y la participación privada que también debe tener su parte. Esta es una oportunidad de mejora que vemos por muchísimos lados. Presidenta Monroy del Mazo, confírmeme que minutos antes de que entraran con todo el Consejo Político Nacional, Manuel Fabio Beltrón le compartió su decisión de que se iba, usted lo intentó persuadir, pero él tenía la decisión tomada. ¿Me lo confirma? Eso lo leíste en alguna parte porque lo comenté hace algunos días. Se me preguntó precisamente cómo había sido ese momento, así lo referí unos minutos antes, ingresar a esta reunión con la Comisión Permanente. Lamenté mucho, lamenté profundamente, lo he referido ya en repetidas ocasiones, esa decisión. Pero en este momento, bueno, pues el PRI buscando seguir terminando porque esto es una gran, gran fuerza que se encuentra en movimiento continuo, pues vive un momento de transición. Una etapa en la que esta aspiradora Carolina Monroy subió a la presidencia por algo que en nuestro partido y propia reglamentación llamamos prelación y que estaré ahí de manera temporal, precisamente generando las condiciones para que se reúna el Consejo Político Nacional en pleno y se define el destino de la dirigencia, Gustavo. Y una de las opciones, presidenta, es que la ratifiquen a usted. ¿Está preparada que en esos 60 días digan que se quede Carolina Monroy como presidenta del partido para los próximos meses? ¿Está preparada para esa decisión? Gustavo, no hay nada que lo impida. Sin embargo, no observo en el futuro inmediato esa opción. Seguramente estaré regresando a mi posición de secretaria general. Es lo más probable. Y todos deseamos que este nuevo dirigente, este nuevo presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, pues desde luego llegue a sumarse, como estoy segura lo hará, con toda la energía y con todos los brillos, porque este nuestro es el partido más grande de México y necesita de un enorme esfuerzo en momentos como los actuales. No puedo desaprovechar la oportunidad. Analistas que quieren al PRI y que también simpatizan con el PRI, todos coinciden en señalar que esto la catapulta rumbo a la candidatura de su partido, seguramente en alianza con el Verde, rumbo a la gubernatura del Estado de México. ¿Qué opina? Pues, Gustavo, pues eso también es otra manera de especular. En la política, las circunstancias obran de diferente manera. Esto ya se verá llegado el momento. En este momento estoy precisamente concentrada en esta responsabilidad que no el hecho de ser temporal deja de ser poco importante para mí. No pienso en otra cosa que no sea continuar en la ruta hacia lo que será, como dije, primero esta nueva reunión del Consejo Político Nacional, pero sobre todo hay muchas cosas que hacer en los estados de la República y estoy concentrada en ello. Le agradezco que me haya tomado la llamada. Le mando un saludo. Buenas tardes, noches. Todo lo contrario, Gustavo. Muchas gracias. Eres muy amable.